Lo que dejó la goleada de Boca, la declaración picante de Riquelme para Conecheberry, y más noticias en este compacto de Botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Pablo Carrosa asegura que Darío Benedetto se habría ofrecido solo a Vélez, ya que en Boca no lo tendrían en cuenta. También Lautaro Blanco y Brian Romero serían ofrecidos por intermedio de Braganic. Leandro Paredes afirmó que no pasó nada con el Papu Gómez. Lo del Papu es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa. Cuando las cosas van bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar. Entonces tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro. Nosotros estamos muy bien como grupo, como selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo, tratamos de no darle bola. El periodista César Luis Merlo informó que Boca rechazó la carta documento de Sebastián Villa en donde pedía volver a los entrenamientos. El club se justificó diciendo que se fue del país cuando no está autorizado para hacerlo. Boca Info publicó en Twitter que en el Seneise interesa y mucho Eber Vanega. Al mediocampista le queda un año de contrato en Arabia Saudita y saben que es muy difícil desde lo económico. Si vuelve, es por deseo del futbolista. Gastón Edul confirmó que a Boca le interesa Alan Velasco. Si bien buscaban un préstamo, el Dallas FC de la MLS no lo prestaría, sino que quiere venderlo por el 100% del pase. Algo que el Seneise no podría pagar. Además, piden 12 millones de dólares y prefieren venderlo a Europa. Juan Román Riquelme habló con Nazaro y tiró un par de palitos. Nosotros nos hicimos cargo del fútbol hace 3 años y medio. El fútbol nunca nos dio pérdida. Siempre da a favor y eso es normal. Hemos sido el club que más ganó. Eso quiere decir que hicimos las cosas de muy buena manera. Han debutado más de 30 chicos, por más que no lo digan en la tele. Si debuta un solo jugador de otro equipo, en los medios dicen debuta la joya de tal equipo. Eso es para tapar lo bueno que hace Boca. Sentenció haciendo referencia al Diablito Echeverry. El histórico de Boca Blas Armando Junta confía en el equipo de cara a lo que se viene. Boca puede pelearla a Libertadores porque tiene grandes jugadores que se pueden recuperar. Newells empató y no pudo finalizar con puntaje perfecto en la sudamericana. En Rosario fue 1-1 frente a Audax Italiano. La lepra lo perdía 1-0 por el tanto de Roberto Cereceda, pero en la última del encuentro, a los 52, anotó el empate de la mano de Méndez. Boca ganó gusto y goleó 4-0 a Monagas en la bombonera y se clasificó como primero de su grupo. A los 34, Valdés se fue expulsado en el Ceneice. Y esta fue la reacción de Riquelme desde el banco al ver la roja para el paraguayo. Pero a los 39, Weygan ponía ya el 1-0. En el complemento, el rival también se quedó con 10 y de ahí el Ceneice no paró. Valentín Barco hizo su primer gol en primera división para poner el 2-0 a los 16. Y Luis Vázquez rompió su mala racha, marcó un doblete sobre el final y cerró la goleada. Estas fueron las declaraciones pospartido. Después veremos que sigue, que hay gente que está involucrada en eso seguramente para traer refuerzos y en estos días iremos hablando. Así que lo único que yo pienso hoy es en el domingo, el otro semestre falta muchísimo todavía. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Nos encontramos en la próxima intriga. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.